ese abdomen, esa grasa abdominal, ¿por qué? porque te trae un montón de patologías a futuro una de ellas es la diabetes, que puede generar diabetes y la diabetes es otro elemento del síndrome metabólico ¿cuándo decimos que tenemos diabetes? también me pasa lo siguiente, cuando viene el paciente le pregunto ¿usted es diabético? no, ¿y cuándo fue la última vez que se hizo un estudio de sangre? hace un año y medio te dicen claro, hace un año y medio probablemente no tenía ni la glucemia alterada ni era diabético ¿a qué llamamos glucemia alterada? o sea, lo normal en la diabetes es cuando uno después de 8 a 12 horas de ayuna se toma una muestra de sangre y ahí tenemos los valores de entre 70 y 100 o 110 si es una escuela, si es la escuela americana o la escuela europea paso de los 110 a partir de 111 hasta 125 decimos que tenemos la glucemia alterada es un paso previo a la diabetes no... y 16 14 15 20